Bueno, estamos de regreso en la zona de los zapaseos, bueno, donde fueron a encontrar los restos calcinados de lo que hoy ya se tiene confirmado que eran dos agentes de la Policía Ministerial. Se presentaron varios hechos a lo largo de este fin de semana, operativos de la Procuraduría de Justicia intensos para tratar de dar con los responsables de este hecho criminal. No se ven tan intensos cuando se trata de otra clase de homicidios, pero esta vez les habían golpeado directo a la corporación al haber asesinado e incinerado los cuerpos de dos de sus compañeros. Estos operativos generaron también reacciones de grupos en Apaseo del Alto que bloquearon carreteras, hicieron fogatas el sábado por la noche para amanecer el domingo. Y hoy la Procuraduría filtra a un medio de comunicación, solamente a uno, a la M, que ya fue detenido, un presunto responsable de estos homicidios, el cual no identifica, solamente habla de un hombre detenido por el asesinato de los dos agentes en Apaseo del Alto. En la línea telefónica me acompañó Luis García, quien bueno, pues estuvo al pendiente de toda esta situación, tiene el pulso de todo lo que ha venido pasando allá. Luis, ¿cómo estás? Bueno, bueno, ¿me escuchas Luis García? ¿Sí? ¿No está en la línea telefónica? Déjeme decirle en lo que ubicamos esta llamada. Los agentes de la Agencia de Investigación Criminal fueron identificados ya oficialmente como José Manuel Ortiz, José Manuel de Punto Ortiz, originario de Silao, y César Francisco Quesada López, originario de Tarimoro. Pertenecían ambos al área de investigación de homicidios y estaban investigando el asesinato múltiple ocurrido en el bar La Cabaña de Apaseo del Alto, que dejó seis fallecidos en el lugar, esto hace alrededor de diez días, y una persona más que falleció por las heridas en un hospital. ¿Ya tenemos a Luis? ¿Sí? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿no hay algo ahí, Arnoldo? Buenas tardes. Bueno, pues, nos sorprendemos acá con que un medio de comunicación, el AM, publicó que sí hay un detenido por el crimen de los dos agentes ministeriales el día de hoy. Es una filtración que la Procuraduría pasa a la M. Luis, ¿por allá hay noticias ya? Así es, Arnoldo. Fíjate que hemos estado tratando de arreglar también esta información, Arnoldo. Sin embargo, pues, a nosotros como medio de información no nos han querido dar precisamente esta, como al periódico que tú mencionas. Por acá dicen que todo lo está manejando allá. Directo a la oficina del procurador, ¿verdad? Que es donde ocurren las filtraciones. Este es donde se está filtrando la información, Arnoldo. Y bueno, pláticame de lo que pasaba el sábado en la noche, porque eran estos operativos los que estaban provocando una serie de reacciones como bloqueos carreteros, Luis. Así es. Nada más déjame comentarte, Arnoldo, que antes la Procuraduría, a través de un boletín, como es costumbre, este día a conocer o identificó a los policías ministeriales que desde un principio, pues, Zona Franca había mencionado que se trataba de dos agentes estatales, Arnoldo. Se trató de Juan Manuel Ortiz y de César Quesada, los dos agentes que fueron, pues, básicamente ejecutados y calcinados en el interior de un vehículo en el municipio de Apatial, Grandez. El propio vehículo que la corporación les había entregado, ¿no? El vehículo de trabajo. Sí, es un vehículo oficial, Arnoldo, donde fueron localizados estos agentes estatales. Ahora sí, déjame decirte que ya por la noche, en forma exclusiva, ahora sí, Zona Franca, se publicó este bloqueo, este tercer bloqueo, Arnoldo, que se da en el municipio de Apatial, Grande, en la carretera que conduce al estado de Querétaro. Te recordarás que los días anteriores fue por la misma situación, por los operativos y con la fuerza que son estos operativos, con la brutalidad, dice la población, Arnoldo, que hace los operativos, la policía ministerial. No, bueno, pues, andaban molestos, andaban agraviados y yo creo que eso implicaba que se estuvieran en el terreno actuando sin ninguna consideración. Anuncia la filtración a la AM que la detención fue en la comunidad de San Antonio, Calichar, y que fue el viernes por la noche. O sea, fue muy rápida la actuación del grupo de reacción inmediata de la Procuraduría, ¿no? Así es, recordarás, Arnoldo, que todo esto sucede cuando fue el ataque a balazos a un bar en la entrada de este municipio, el homicidio de otra persona ya de la tercera edad también en este municipio, Arnoldo, donde se enfocaron estos operativos desde estos días, Arnoldo, y aparte, pues, desde que el miércoles pasado se dio a conocer por zona franca que los dos cuerpos calquinados pertenecían a policías ministeriales. Estos operativos se enfocaron hacia esa localidad, Arnoldo, donde la gente denuncia mucho abuso de autoridad por parte de las autoridades. ¿San Antonio, Calichar, es esa? San Antonio, Calichar, es la comunidad de Arnoldo. Bueno. ¿Hicieron cateos, hicieron revisiones, se metieron a casas? Así es, es lo que denuncia particularmente en redes sociales, Arnoldo, y nosotros que hemos podido platicar con algunos conocidos que tenemos por aquel lado, que así es, esos cateos, esas revisiones de domicilio, se han enfocado hacia esa comunidad y donde han sido con exceso de autoridad, Arnoldo, donde precisamente por eso se dio este bloqueo la noche del sábado. Pero es evidente, Luis, que este asesinato, este crimen, no lo realizó una sola persona, ¿no? O sea, matar a dos agentes, quemarlos, llevarlos en un vehículo, esto parece obra de un grupo de personas, no de una sola persona. Solo hay un detenido hasta ahorita, según la publicación. Sí, así es, Arnoldo, déjame recordarte que no es la primera vez que se da este tipo de situaciones. Recordarás que la primera vez que se dio estos operativos, en varias comunidades también de Apató del Alto, fue precisamente también por el homicidio de dos agentes estatales que fueron levantados. En esta ocasión, si no más recuerdo, eran agentes de investigación de robo a vehículos. ¿Que luego apareció el cadáver solo de uno? No, fueron los dos, Arnoldo, en su vehículo oficial también. Estos fueron localizados ya cerca de los límites de Cámbaro y Microcán, no sé si recordarás, por ahí en 2016. Sí, ya recuerdo. También se dio esta situación y estos operativos y las manifestaciones y bloqueos también fue en este sentido. Bueno, iban encapuchados los que bloquearon la carretera e hicieron algunas fogatas ahí. Así es, iban encapuchados. En esta ocasión eran muy poquitos, eran alrededor de 15, 20 personas las que estaban haciendo estos bloqueos. Por tal motivo no duró tanto el bloqueo, Arnoldo duró. Y nosotros publicamos la información alrededor de las 11, 11 y media de la noche. A las 12 ya habían retirado esas personas. ¿Se hicieron presentes las autoridades para tratar de impedir el bloqueo? Sí, primeramente fue el mando único que está a cargo de las fuerzas de seguridad del Estado, Arnoldo. Fue a distancia, no se acercaron a dialogar ni mucho menos. Los que se acercaron fueron bomberos que apagaron. De hecho, un vehículo que incendiaron que estaba ahí, las llantas, llegó la Policía Federal. No hubo tal negociación, sino más que nada fue un retiro voluntario de los manifestantes. Por el número que eran, Arnoldo, en esta ocasión, te repito, eran de 15 a 20. Y pues decidieron abandonar el lugar. Básicamente no fue una negociación por parte de las autoridades. Muy bien. ¿Esto ya se ha calmado, Luis? ¿Ya el día de hoy está tranquilo? Ya el día de ayer, domingo y hoy está más tranquilo. Por ahí nos comentan también que por ahí cae algunas mantas o volantes que han circulado por aquel lado, Arnoldo, de los que trataremos de estar viendo a ver de qué se trata. Bueno, muy bien. El detenido se encuentra internado en Celaya también. Este es un dato importante. Este, mira, nosotros estamos acá, Arnoldo, en estos casos. Como se tratan de agentes estatales, Arnoldo, no los retienen. Bueno, es la experiencia, te lo digo, como una experiencia personal, no los retienen aquí en el municipio, sino que se los llevan hasta Guanajuato, donde los interrogan y los investigan, ¿eh? Y sin embargo seguimos investigando, rastreando esta información a ver si está aquí en el municipio de Celaya y este detenido. Muy bien, Luis. ¿Algo más que agregar? Pues hasta el momento no, Arnoldo. Nada más rápidamente déjame comentarte aquí con respecto a Celaya, el secretario de Seguridad Pública Ciudadana, César Vázquez Rivera, pues dice que los homicidios y los ataques que se han dado estos dos fines de semana son porque es una limpia entre grupos criminales, Arnoldo, y que la ciudadanía pues está segura y puede seguir yendo a este tipo de antros y bares aquí en el municipio. O sea, solo atacan a los malos y ¿cómo los distinguen? Pues eso le preguntamos a Arnoldo y nos dijo que ellos están en contacto con tanto con hoteleros, restauranteros y los dueños de los bares, que les marcan, les piden apoyo y la gente de inteligencia llega al lugar y pues hace su investigación y de ese modo los distinguen. Eso fue lo que declaró el secretario de Seguridad, Arnoldo. Pues va a ser polémica esta declaración también, Luis. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Estamos en contacto.